Bueno, esta donación de 30 mil cubrebocas se gestionó por parte de la Presidencia Municipal de Ozumba y debido a la cantidad que se pudo gestionar y compartir, es que la Presidencia Municipal decide compartirla también con los demás municipios aledaños aquí en la zona. Debemos ser atentos y escuchar bien los mensajes, el mensaje es claro, la pandemia no ha terminado, se busca regularizar las actividades primordiales, económicas, para que tengamos una viabilidad, sin embargo debemos seguir observando todas las recomendaciones de cuidados para que esto no se extienda, entonces no ha terminado el problema, pero debemos seguir atentos a esta fecha. Bueno, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días consideramos que es importante la participación de todos, en beneficio precisamente de todos a México, le conviene no que le vaya bien a unos cuartos, sino a todos, así que estamos aquí para apoyar y coayuvar en esta actividad. Que tengan paciencia, que tengan buen ánimo, que sean obedientes a las indicaciones para que esto pronto pueda pasar y regresemos a nuestras actividades. La Iglesia en sus diversas actividades, todas nuestras actividades de culto y otras actividades incluso culturales que realizamos, son siempre abiertas a la comunidad y nos hacen el favor de participar de diferentes maneras, así que son todos bienvenidos.